hoy si traigo libreta hoy sí buenas pues como habéis visto en el título del vídeo hoy vamos a hablar sobre el black friday y dirá pero si todavía queda no estás equivocada muchas marcas han empezado ya porque este año black friday como tal viernes negro ciber monday no creo que haya como el que hemos conocido hasta ahora porque como este año es así pues todo este año tiene que ser así la friday el ciber monday no iba a ser menos no no iba a ser menos pues como decía hay algunas empresas que ya han empezado por ejemplo corte fiel tiene ya promociones si te hace socio te suscribes a su web y en la newsletter te van mandando todas las promociones aparte si te haces socio tienes un x porcentaje más creo que era un 10% más ahora mismo creo que hay un 20 más el 10s y bueno pues en el post que os he dejado en el blog ya digo que voy poniendo todas las ofertas pre black friday o sea las que hay ya y de qué fecha qué fecha está y toda la información posible lo más abreviado posible también para que no sea súper extenso y después ya cuando llegue más la semana ya última pues si sacan promociones incluso el mismo black friday pues sí que pondré ya en el listado correspondiente decía hay dos listados está el listado pre viernes negro y el listado del viernes negro como tal bueno pues todo eso os lo he dejado en el blog en instagram estoy compartiendo algunas cosas también pero bueno instagram ahora lo puesto privado también os estoy poniendo vídeos que os estoy haciendo vídeos por ejemplo acabo de grabar uno que es sobre marcas un poquito más caretas no son tan low cost tampoco es que sean alta 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 gama pero bueno que cuestan un dinerillo y os lo estoy haciendo con la idea de que bueno que tengáis una opinión ahí de algunas marcas por si te interesa alguna que tengas información y te sea útil de oye puesto va bien puesto se estropea rápido puesto pigmenta mal puesto pigmenta bien no sé porque a lo mejor no tienes mi tipo de piel y no te reacciona como a mí pero si un producto se seca rápido no pigmenta bien no es modulable en fin pues toda esa información que a lo mejor te puede venir muy bien tenéis el de más tenéis el de bodyshop que encima os enseño los regalitos de navidad que son súper chulo y bastante económico os he hecho el súper mega review de más de 15 marcas y el que acabo de grabar ahora es de knicks urban decay y benefit todos estos vídeos que estoy haciendo durante este mes van enfocado en eso en productos que no son tan baratitos y que oye a lo mejor no todo el mundo se puede permitir bien porque no sólo para permitir o bien porque no quiera gastarse 20 euros en un labial vale y encima no sabe si le funciona bien bueno pues todos estos vídeos para eso para que vayáis viendo qué tal funcionan algunos productos que yo tengo y lo dicho que os sea de útil no voy a entrar en el tema de estamos viviendo una pandemia la economía está fatal todo el mundo lo sabemos entonces es lógico que este black friday no sea igual todas las empresas van a intentar creo yo poner ofertones increíbles que ya os lo dije en el vídeo de el tongo del black friday pero yo creo que este año van a poner ofertones brutales porque por ejemplo esto que pongo por aquí esto fue hace poquísimo con lo cual me da a pensar que en el black friday mínimo me vas a poner esto porque esto esto no se ha visto en la vida así que creo que para esa fecha unos días antes el mismo día no lo sé qué día concretamente pero me vas a poner un ofertón entonces creo que este año nos podemos aprovechar y podemos conseguir gangazos buenísimos ya viene habiendo ofertas desde octubre o sea desde octubre ya hay oferta antes el family friends kills y otra marca ahora se apunta al carro todio las ofertas flash se apunta al carro todo el mundo también tenemos las páginas como tipo luz fantastic que tienen ofertas a diario tiene descuentos a diario más los códigos de las embajadoras en fin hay marcas que también durante todo el año nos están haciendo gangazos ahí hay que tener un poco de ojito y ir viendo pues bueno después entraremos en los truquillos vale porque están los trucos de toda la vida los trucos de este año esto más adelante pero bueno que tenemos páginas que durante todo el año nos están haciendo promociones con lo cual esperemos tengamos fe hermanas que este año nos vayan a poner ofertones ofertones porque ya digo ya de por sí son páginas de ofertones pues más todavía hace muy poco se fuera por ejemplo hizo un 20% que eso no se ha visto en la vida de que haga un 20% en calendario de adviento y colección de navidad en esta fecha o sea si acaso lo hacen después cuando ya los calendarios ya no se han vendido pasan las navidades pues si venga vamos a sacar todos los de dios pues no este año ya lo han sacado un 20% de descuento en calendario de adviento mantenéis el post en el blog que me lo estoy currando un montón para estar al día de hecho muchas veces se me olvida modificar la fecha cuando pongo modificado fecha tal se me olvida eso porque como estoy poniendo todo lo demás no he querido meter más calendario porque creo que ya es una pasada ya se pierde de hecho creo que es demasiado extenso no sé cómo lo haré el año que viene para intentar hacerlo más reducido hay muchísimos calendarios y os estoy poniendo todas las ofertas que voy encontrando estoy suscrita varias newsletters de web y blog que tienen información privilegiada vale privilegiada entonces me nutro de ello vale que no vengan aquí con el cuento de jo yo me hago una investigación total nada hay dos páginas web dos blogs que nos están chivando las ofertas día a día porque tienen información privilegiada nos estamos copiando de ya sea que nos ven aquí que sí que te tienes que poner todos los días mirarlo en tu post que eso sí es tu currazo vale pero el buscar la información lo tenemos muy fácil en realidad el tras tras pasar esa información a tu blog para encajarlo en el blog para ver cuál merece la pena cuál no merece pues mira voy a mirar este este no me gusta porque no lo veo no sé no lo pongo eso sí pero que no vengan con el cuento que hay algunas que la página web del corte inglés también están haciendo casi todos los días ofertas en mucho en muchas secciones yo me fijo más en belleza que es lo que más me gusta pero vamos ya te digo que lo tienen en mogollón de secciones en pique que parece que me está haciendo promoción de todo lo mío hoy esto parece la teletienda de mi blog mi post mi instagram y no es mi intención pero es que ahí es donde tengo la información también se avecina ahora el 11 del 11 que eso era exclusivo de aliexpress pero también se están apuntando al carro ya digo que es muy lógico a nivel económico es muy lógico o sea yo me pongo yo me voy a mi época de estudiante de empresariales que no lo termine no me vengo yo aquí dejó soy empresarial o estudia empresariales no no lo termine terminé laboratorio pero empresariales no a mí a mi época esa esa yo me pongo en la mente del empresario y es muy lógico que se apunten a cualquier cosa que salga o sea día del mojón invertido 20% de descuento se apunta es que es lo más lo más lógico porque es que necesitan que compremos pero claro nosotros necesitamos que sea barato para poder comprar entonces como un círculo ahí no yo quiero que sea barato porque si no no te puedo comprar y tú tienes que ponerlo barato para tu poder ganar algo y en fin es el amazon también tiene ya ofertas flash dije que ya digo que se apunta todo el mundo a eso ya está con el black friday o sea ya tiene promociones todos los días la verdad es que me parece bien vale porque todas todas las compras en un fin de semana es una locura y por ejemplo a fecha de hoy que estoy grabando este vídeo casi todo el mundo casi todo el mundo estamos confinados al menos en nuestra población no podemos salir de nuestro pueblo todo esto que viene a ahora mismo pocos podemos salir a comprar ponte tú que seguimos para el black friday que seguimos cada uno en nuestro pueblo yo tengo la suerte de tener un centro comercial aquí pequeñito y que tiene alguna que otra tienda pero el pueblo de al lado no tiene ni siquiera un mini centro comercial unas 4 o 5 tiendecitas conocidas no y no pueden salir entonces yo creo que este año va a ser todo muy online y eso pues que sea durante todo el mes como que nos va a facilitar a nosotros las cosas y a los empresarios o las empresas vender más que es lo que ellos necesitan a todo esto que ya digo que es que esto parece una teletienda de mi post mi blog mi picker mi instagram y todo eso hace que no es también te dio o lo juro que no es mi intención yo voy a dejar un código aquí abajo de lo que os voy a hablar ahora os hice un vídeo donde os hablé de varias app y web donde podéis generar los dinero ingreso aunque sea pequeñito y os hablé de letyshop que letyshop lo que hace es que te devuelve un tanto por ciento de compras tú te descargas esa app en la en el vídeo te lo expliqué bien pero básicamente tú te descargas esa app a través del enlace de la por ejemplo vas a comprar en séfora vale y en séfora ahora cada dos por tres suben los el casva que se dice vale el tanto por ciento que te van a devolver de la compra aunque te ponga un 20 por ciento después cuando le das y activas ese porcentaje léete bien lo que pone porque a lo mejor no es un 20 por ciento en todos los productos vale a lo mejor en maquillaje es un 10 en cosméticas un 20 pero en calendario de adviento es un 5 vale leeros bien eso bueno pues a través de ese enlace tú lo activa y vas a la página normal y corriente de séfora y a ti lo que te vayas a comprar si te costaba 20 euros por otro lado por aquí te va a seguir costando 20 euros no tienes descuento pero como lo has hecho a través de ese enlace de esos 20 euros que tú te vayas a gastar te devuelven que se va quedando en esta app hasta que tiene cierta cantidad te devuelven el 20% de esos 20 euros pues oye que a piquito a piquito te metes por ahí que no te va a costar nada no te cuesta dinero para nada que tienes la opción premium pero tú con ésta está estupenda de la vida porque hace un mogollón de casas vas acumulando vas acumulando y cuando menos de los pere tienes 20 euros de más para ti como si tuvieran devuelto 20 euros entonces me parece vamos yo lo tengo y lo uso y ya digo que el enlace que os dejo aquí abajo si te registras a través de ese enlace a mí me beneficia que no pues te estoy diciendo que no quieres usarlo porque dices paso de darte ni un céntimo a ti porque encima me cabe mal no sé qué leches está haciendo viendo el vídeo ahora yo que tú pero bueno pero bueno que eres más oca y te gusta ver mis vídeos pero no quieres ayudarme en un centimillo aunque sea pues no pasa nada tú te vas y te busca la aplicación de letyshop te ves mi vídeo aguantándome otra vez ahí torturándote otra vez viéndome a mí pero te entera y encima te hago ganas dinero pues nada de corazón te digo que no me importa que no te caiga yo bien y que no me quieras dar ni un céntimo pero yo te seguiré ayudando respecto al ciber monday es que yo creo que como va a ser todo online en realidad ciber monday como tal no sé yo si hombre habrá no pero no sé yo porque claro el ciber monday que era pues todo lo que nos ha vendido en el black friday y durante el fin de semana lo pongo en el ciber monday un pelín más barato y me lo quito de en medio pero como te va se van a llevar todo el mes no sé yo qué va a quedar para ciber monday no sé si van a ser si van a llegar a hacer promociones extras o sea en plan de brutales no sé qué no es que no te podría decir ya no no te podría decir en plan de oye pues yo creo como te estoy diciendo pues yo creo que van a ser gangazos pues para ciber monday no lo sé no lo sé porque no lo sé cómo va a estar todo el mes no sé que si va a llegar a tener ofertas importantes entonces tampoco te podría decir cuál sería el momento más oportuno o mejor lo único te puedo decir es que ya digo que a través del post o de instagram os iré poniendo al día de todo lo que yo me entere este año no no puedo hacer a pitón y salón aquí en plan de creo que van a poner no porque nos arriesgamos a después coger un sofocón de esto ahora está muchísimo más barato ese riesgo está ahí yo te digo los pro y los contra de todo y los riesgos lo bueno lo más yo te lo digo todo en toalla con la información ahora mismo está diciendo pero me estás liando cuando compro compro en el black friday como en el ciber monday compro navidades cuando compro no lo sé un vídeo que te estás tragando para decirte que no lo sé ya digo yo iré poniendo toda la información y ya está es que este año no no puedo bueno vamos a los trucos los trucos o consejos de todos los años es que te hagas una lista que parece una tontería pero de verdad que nos volvemos loca que después nos liamos la manta la cabeza y las circunstancias son muy complicadas para muchísimos de nosotros y pasarnos en presupuesto y pasarnos en cosas después nos podemos arrepentir entonces este año más que nunca listado de qué es lo que el supuesto este año para que no nos llevemos un sofocón para que no derrochemos más de la cuenta que después nos puede venir bien el no haber derrochado tenemos que ser un poco ahorrativa en previsión a lo que pueda venir y si no viene nada pues mira dinero que tienes ahí y después te cogen las rebajas de febrero la segunda rebaja y te lo gastas todo ya está bueno pues eso el presupuesto el listado y sobre todo informarte informe a esto añado los consejos de la pandemia que ya digo que el de toda la vida de marcar tu presupuesto muy muy importante este año pero te añado que ya metas en tu cesta todo lo que quieres pero antes de eso te digo consejo fundamental suscríbete a todas las newsletters vale suscríbete o regístrate en todas las webs que vayas a comprar que tengas previsión de comprar hazte un correo electrónico solo para esto para tenerlo todo como ahí vale ya no tan solo de cara al black friday sino para todo o sea yo tengo el correo electrónico personal tengo el correo electrónico de las ofertas tengo el correo electrónico de vero coqueta tengo tres correos electrónicos entonces tengo como más organizado todo y oye en el móvil tiene los correos electrónicos puedes abrirlo desde el móvil las dos los dos que te haga y no hay ningún problema porque si utilizas el tuyo personal se te puede mezclar pues con el del banco con el del seguro con el del trabajo con el de no sé qué y después un cacao horroroso mejor tener dos correos y uno pues tiene todas las cositas de las ofertas y todo el rollo hay páginas donde ya te van diciendo este producto va a estar más barato este producto para el black bueno para el black friday no concretamente estoy hablando de aliexpress que ya te dice que para el 11 del 11 el producto tal va a estar a tal precio como te queda conseguido también muy importante ojo con los códigos descuentos de algunas páginas porque en más de una ocasión y yo creo que este año con esto de que va a ser todo muy online creo que puede que pase más veces ha habido varios casos en que un código de descuento que se ha generado para una persona se ha pasado se ha corrido la voz y lo hemos usado muchas personas bueno yo no lo llevo a usar el último que pasó y después se ha cancelado todos esos pedidos porque solamente era para uno entonces ojo con los códigos descuentos vale informaros bien si es un código de descuento que la página ha puesto o un código de descuento que alguien ha recibido en su correo electrónico porque puede que no sea válido para todo el mundo y que por algún tipo de fallo pues se deje utilizarlo y después pasa lo que pasa y este último consejito en realidad vale para todos los años pero este año yo creo que es más aún porque va a haber muchos descuentos va a haber muchas páginas web muchas marcas que van a sacar descuentos y va a hacer va a haber un poco de competencia a nivel de descuento entonces el mismo producto no lo vamos a encontrar en varias páginas un ejemplo no yo me quiero comprar una paleta y esa paleta me la puedo encontrar en séfora en look fantastic en all beauty en amazon y yo que sé que más en maquillalia no pues voy a mirar esa paleta en todas las páginas que me viene o sea en todas las páginas que la puedo encontrar muy fácil tú pones en google comprar paleta para quitar de los palotes y te aparece tiquitiquitiquitiquiti y vas pinchando y vas viendo en cual te sale más rentable porque ya digo que va a haber mucha competencia y eso sí estoy segurísima que va a haber mucha competencia ya la hay a día de hoy sin que haya black friday ni nada y estar pendiente eso de los descuentos de pues si en maquillalia me hacen un 20% la marca tal pero es que en look fantastic me hacen un 33% y encima está más barato ese producto en look fantastic ya de por sí pues ir viendo a ver dónde puedes ir ahorrando es mucha investigación pero que nos va a venir muy bien a nivel económico yo digo yo de todas formas pues pondré todas las ofertas que pueda en el blog toda la información que pueda si en el blog veis que hay una marca que os interesa muchísimo y no la he puesto porque claro marca hay un montón entonces yo he cogido el listado del año pasado y lo he vuelto a poner que son las que más más bombo tienen pero si hay alguna marca que oye vero pues esta marca está dando mucho bombo y no te has dado cuenta de ello o mira esta marca está muy bien pues me lo dejáis en comentarios y lo añado al blog para poder ir pues eso y averiguando investigando un poquillo y buscando información pues eso me dedico más al blog en estos días entonces toda la información por allí porque bueno y en la en el apartado comunidad aquí de youtube también también ahí iré poniendo si alguna promoción así rápido de que dure poco también iré poniendo algunas por ahí se me vaya la voz y tengo que grabar otro vídeo así que nada bueno y nada que nos vemos en el siguiente vídeo que espero que hayas pasado una feliz mañana tarde o noche según cuando lo vea y muchos besos de coqueto chao